Un saludo a los queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. En noticias recientes de portales católicos, nos hemos enterado de la preocupación del Papa Francisco por la situación de la Iglesia en Alemania. Muchos católicos todavía viven su fe de una manera un poco aislada, como si únicamente les preocupara lo de su parroquia o lo de su diócesis o lo de su país. Por ejemplo, nosotros colombianos preocuparnos únicamente por lo que sucede en Colombia. Pero sabemos que vivimos en un mundo interconectado y sabemos que aquello que sucede, aquello que se legisla, aquello que se celebra o no se celebra en algunos sitios o en otros, finalmente tiene repercusiones. Pensemos, por ejemplo, lo que sucedería si se prohibieran, voy a decir una tontería, una absoluta tontería, pero es sólo para que se entienda. Imaginémonos que, por ejemplo, un país, y voy a ser más absurdo todavía, Italia prohíbe los diáconos permanentes. Es una tontería lo que estoy diciendo, sólo un ejemplo. De inmediato eso tendría repercusiones, es decir, ¿por qué Italia toma esa medida? O tal vez otros obispos dirían, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. La iglesia tiene una sola fe. Recordemos aquella expresión que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso quiere decir que nuestra fe católica no es de caucho, me disculpa la expresión. No se puede estirar indefinidamente en uno o en otro sitio. Y resulta que Alemania es un país que en muchos sentidos es líder. Es líder en economía, se le ha llamado el motor de la Unión Europea, es líder en tecnología, es líder políticamente, económicamente, es líder desde el punto de vista del pensamiento. Si nosotros hacemos un pequeño recorrido por la historia de la iglesia, no podemos negar el papel de Alemania, por ejemplo, en la investigación bíblica, en la investigación teológica, en el movimiento litúrgico. Es decir, que la iglesia en Alemania tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras de Alemania. De hecho, en muchas parroquias, y utilizo conscientemente la palabra, en muchas parroquias y lugares de misión en Colombia, se ha recibido el beneficio de la generosidad de los católicos alemanes a través de instituciones como por ejemplo Misereor. Son instituciones que muestran la capacidad, la estructura, la generosidad de los católicos alemanes. Pero eso no significa que sea una comunidad sin dificultades. Precisamente por ser la cuna del protestantismo, hay una división dolorosa, una división tensa que se siente en Alemania. Y por ejemplo, recientemente surgió una iniciativa de vencer esa división a través de lo que llama un cierto documento, que tiene bastante fuerza en la conferencia episcopal alemana, la Hospitalidad Eucarística Recíproca, que traducido significa, utilicemos la Eucaristía para facilitar la unión entre los cristianos cristianos. En este caso, la unión entre católicos y luteranos. Pero de inmediato surgen las preguntas, ¿la Eucaristía es para hacer ecumenismo o la Eucaristía es la culminación de un proceso ecuménico bien llevado? Es decir, empezamos a comulgar de una manera indiscriminada para con eso sentir que ya se superó toda división o empezamos a trabajar, seguimos trabajando en la superación de las divisiones y cuando haya verdadera claridad teológica y de jurisdicción y verdadera unión, entonces sí celebramos la Eucaristía. No es la única situación difícil en este momento, temas como ordenación de mujeres, temas como ordenación de hombres casados, son temas que renacen con particular fuerza hoy en la Iglesia de Alemania y por eso entendemos perfectamente la preocupación del Papa Francisco. Nuestra oración estará siempre junto al Papa y también pediremos siempre por todo el pueblo de Dios. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.